Bien, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, escuchemos. Nos encontramos desde el Palacio de Miraflores, específicamente desde el Salón Sol del Perú, donde en pocos instantes va a realizarse el acto de abanderamiento de la delegación venezolana que participará en los Juegos para Panamericanos 2017 Sao Paulo se verán a cabo desde el 20 hasta el 25 de marzo en esta ciudad brasileña. Vemos en este momento en imágenes al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente, Silvia Flores, del ministro del Deporte, Mery Maldonado, de la ministra de la Secretaría del Despacho, Carmen Meléndez, también aquí llegando luego de salir de su despacho de trabajo. Aquí lo esperan unos 48 atletas, parte de esta delegación de 110 miembros que participarán en los Juegos de Sao Paulo. Aquí ya se hace presente en el Salón Sol del Perú el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Recordamos que esta es la cuarta participación de Venezuela en este tipo de torneos que iniciaron en el año 2005, precisamente en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, gran promotora del deporte paralímpico, por supuesto, inspirada en el legado del comandante Hugo Chávez, quien le dio una reivindicación importante al paralimpismo, sin duda alguna, en el gobierno revolucionario primero del presidente Hugo Chávez, luego... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Seguimos viendo las imágenes, estamos ahora mismo en cadena nacional de radio y televisión para todo el territorio venezolano. El presidente Nicolás Maduro Moros, intercambiando palabras con estos atletas, recordamos que en estos Juegos Panamericanos Juveniles de Sao Paulo 2017, participan jóvenes entre 14 y 20 años de edad apenas, unos jóvenes, unos muchachos, por supuesto todos ellos, el futuro del paralimpismo venezolano. Recordemos que en revolución se han vivido los mayores éxitos en esta disciplina, en estas ramas importantes del deporte universal. De las 17 medallas paralímpicas que ha conseguido Venezuela en su historia, 16 de ellas son en revolución y ninguna de estas fue más exitosa que la que se obtuvo en 2016, en Río de Janeiro, bajo la presidencia del comandante obrero Nicolás Maduro Moros, que en siguiendo los pasos del comandante supremo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, ha dado un respaldo unánime, indetenible, al deporte venezolano, por citar algunos casos en otros países donde quizás el deporte paralímpico no resulta tan comercial y donde basan el apoyo deportivo en patrocinios. Aquí en Venezuela el gobierno bolivariano responde a sus atletas directamente a través del Ministerio de Juventud y Deporte, a través del Instituto Nacional de Deportes, el Comité Paralímpico Venezuelano por supuesto, también con su granito de arena en un trabajo mancomunado, además del Fondo Nacional del Deporte, un gran logro de la revolución bolivariana que por supuesto ayuda a la preparación de todos esos atletas, del Fondo Nacional del Deporte, de esa creación de la revolución bolivariana enmarcada en la ley del deporte que creó y que promovió nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, se ha logrado este importante éxito en materia deportiva, por supuesto el apoyo importantísimo, el atleta no sólo depende y no sólo es presentarse a una actividad competitiva, sino por supuesto lo que es toda su preparación en lo físico, en lo mental, en lo emocional, también ahí trabaja el gobierno revolucionario ayudando a estos jóvenes. Escuchamos las palabras de este acto. Muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se complace en darles la más cordial bienvenida a este acto con motivo del abanderamiento de la delegación venezolana que participará en los Cuartos Juegos Juveniles para Panamericanos Sao Paulo 2017. Daremos inicio con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, en la voz del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Gracias por escuchar el others, Bolivar, y mi padre Plus, la hemos visto Bolivar, y un poco le pregunté en silencio, orando a la pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias por ver el video! 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 Nuestra delegación venezolana. Con estos juegos juveniles se abre ese calendario. Importante resaltar con ello los niveles de inclusión, de igualdad, de equidad que la revolución bolivariana, gracias a nuestro comandante Chávez y ahora gracias a usted, sigue permitiendo que no haya ninguna discapacidad. Al contrario, que hayan grandes potencialidades que demuestren la fuerza que tiene Venezuela en todas las disciplinas deportivas. En este caso, en la ruta paralímpica. En ello, presidente, 2017 lo hemos decretado, como usted lo ha orientado, como el año de la reserva deportiva. El año que inicia este ciclo hacia Tokio 2020 y donde justamente nuestras selecciones juveniles son las que principalmente tienen la responsabilidad en el inicio de este ciclo de seguir fortaleciendo el deporte nacional. Venimos de cerrar, presidente, un ciclo olímpico exitoso. Río 2016. Cuatro años de trabajo para ese ciclo que dieron como resultado la mejor cosecha que ha tenido durante toda la historia de Venezuela, tanto en los olímpicos como en los paralímpicos. Y eso se ha logrado gracias a un trabajo en equipo, gracias a la voluntad política del comandante Chávez, de usted como presidente, del pueblo venezolano de acompañar a sus dignos embajadores, los embajadores del deporte, los embajadores juveniles. Pero no nos conformamos con ello, presidente. Usted orientó al llegar nosotros de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Paralímpicos que hiciéramos un proceso de revisión exhaustiva, que hiciéramos un proceso de trabajo planificado al más mínimo detalle, con los mayores niveles de organización, con la inclusión de todos los sectores y que trazáramos la carta de navegación que nos llevara a ser mejores en este nuevo ciclo olímpico. Y déjeme decirle, presidente, con mucho cariño, con mucha firmeza, que estamos seguros que en este nuevo ciclo olímpico, hacia Tokio 2020, Venezuela seguirá consolidándose como una potencia deportiva. Y aquí están nuestros muchachos, que van a representarnos en estos Juegos Paraparamericanos, ya demostrando el nivel y la capacidad que tenemos los venezolanos. Este 2017, aperturamos nosotros la agenda deportiva con la Vuelta al Táchira, la edición número 52. Y hemos venido a una serie de eventos deportivos que, como usted lo ha orientado, permitan cada día elevar el nivel técnico, el nivel competitivo de nuestros atletas venezolanos. En este momento, cuando ya nuestra delegación es abanderada y partirá próximamente hacia Brasil, también se realiza, y permítame, presidente, informarle al país, la séptima serie mundial de boxeo. Esta semana nuestro país estará participando nuevamente acá en Venezuela, enfrentando a nuestros hermanos de Cuba. Pero también, presidente, en este momento se está realizando, como usted ya lo ha mencionado públicamente, el cuarto clásico mundial de béisbol. Y allí están nuestros muchachos de la Selección Nacional de Béisbol, que se clasificaron a la segunda ronda anoche, en ese juego extra. Sigue llenando el deporte venezolano de orgullo a nuestro país. Se estará realizando la Copa Continental de Triatlón durante este mes de marzo. Se estará realizando el Campeonato Centroamericano y del Caribe en karate. Este año, además, de estos Juegos para Panamericanos Juveniles, estaremos participando en los Juegos Sordoolímpicos en Turquía, en los Juegos Centroamericanos y Escolares, donde Venezuela es sede, presidente, donde Caracas, la capital de nuestro país, la cuna del Libertador, será sede de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares. Estaremos también participando en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia. Y con esto, garantizando que nuestra generación de oro siga brillando. Gracias a la Revolución Bolivariana, el deporte venezolano se ha reivindicado. Gracias a la Revolución Bolivariana, vamos a construir la Venezuela Potencia Deportiva. Muchísimas gracias. Vaya, muchachos, con mucha fuerza. Gracias a usted, presidente. Cuente con esta generación de oro, que seguirá llenando de alegrías a nuestro país. La Venezuela Potencia Deportiva, el gran objetivo de la Revolución Bolivariana en materia deportiva, y por supuesto lo ha conseguido con grandes éxitos en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Escuchamos ahora las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Atletas, muchachos, muchachas, bienvenidos y bienvenidas a su casa. Este Palacio Presidencial de Miraflores, este Salón, el Sol del Perú, que nos recuerda siempre entre sus murales, lienzos, obras de artes, el hermoso Sol, que brilla como una estrella desde las alturas del Perú, que nos recuerda a nuestro libertador a caballo, y a nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, nos debe recordar siempre de dónde venimos, quiénes fuimos, para saber con mucha claridad quiénes debemos ser en la historia de esta América y de este planeta, y sentirnos orgullosos de ser venezolanos del siglo XXI, herederos de las glorias de los libertadores, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Rafael Urdaneta, y de las libertadoras. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy, en este acto de abanderamiento de la delegación que va a los panamericanos a representar a nuestra patria. Quiero saludar, bueno, compañero ministro, Mervi Maldonado, los viceministros, Terán, al presidente del Instituto Nacional de Deporte, compañero Pedro Infante, a Mimú Vargas, viceministro y secretario general del Movimiento por la Paz y la Vida, a los ministros especialmente invitados a este evento, compañero Jorge Riaza, ministro de Minas, la compañera ministra de la Presidencia, la almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, el ministro de Obras Públicas, compañero, almirante Salazar Cole, hay que meterle duro a todo el tema de la recuperación de los estadios en todas las estructuras deportivas, acelerar la construcción de... yo le dije ayer al vicepresidente Taret que se convirtiera en el padrino ejecutor del estadio de béisbol más completo, más moderno y más grande que va a tener Venezuela, que estamos construyendo en el Parque Hugo Chávez en la rinconada. Le pido ayuda a Mervi, Mimú, Terán, Pedro Infante, junto a Ernesto Villegas que es de la Parroquia Coche ahí. Les pido ayuda para que ese estadio en que va bastante bien es monumental, va a ser bellísimo, es el regalo que le hacemos a nuestro béisbol y a nuestra Caracas. Además, podrá ser utilizado más allá del béisbol, ¿no? Para muchas otras actividades. Nos pongamos a trabajar, recuperar instalaciones, hacer buen mantenimiento de instalaciones, ¿no? Ustedes saben que estamos en un año ya de recuperación, de levantamiento. Recursos tenemos de todo tipo, recursos monetarios tenemos, recursos físicos, tecnología, maquinaria, todo lo tenemos. Pongámonos con fuerza a recuperar todas las instalaciones y a construir nuevas instalaciones. Quiero saludar también de manera muy especial a la ciudadana Aiquel Hernández, presidenta del Comité Paralímpico Venezolano y darle las gracias a toda la directiva del Comité Paralímpico por el esfuerzo que hace. cuando yo llegué y la saludé me dijo gracias presidente por todo el apoyo y le digo no, aquí quien tiene las gracias soy yo, somos nosotros porque es por ustedes que se da este milagro hermosísimo de que Venezuela tenga deporte profundo y de calidad a nivel paralímpico, paramericano y con esta excelencia y con esta hermosura que aquí se demuestra. Le he entregado la bandera de nuestra patria Fíjense ustedes cuando te estaba entregando la bandera Naivis yo estaba viendo en aquel cuadro que está allá está nuestro libertador representado cuando llegaba Junín Junín es una de las de las montañas del sistema montañoso más elevados de Sudamérica 4200 4300 metros de altura sobre el nivel del mar exagerando un poquito por pedagogía diría casi dos veces el Ávila hasta allá llegó el libertador a Junín a caballo para darle la libertad al Perú y darle la libertad al Perú en su momento significó la expulsión de las tropas imperiales que nos tenían esclavizados colonizados luego Santander ya traidor le negó el permiso del Congreso para que él dirigiera las tropas en Ayacucho pero gracias a Dios nuestros ejércitos ya habían sido forjados y teníamos al gran mariscal de Ayacucho listo para tomar la bandera que tú tomaste hoy y ahí en Junín y en múltiples representaciones de nuestro libertador siempre en cualquier lugar aparece nuestra bandera mira amarillo azul y rojo esa bandera fue el estandarte de los ejércitos libertadores esa bandera está bendita por todos los siglos y para todos los tiempos y esa bandera que otros dejaron caer al lodazal de la corrupción de la descomposición de la patria esa bandera la levantó nuestro comandante Hugo Chávez y la convirtió en orgullo nuevamente de nuestra nación y esa bandera la llevan ahora ustedes la generación de oro ustedes son parte de la generación de oro ustedes son parte de la generación de oro ustedes son la generación de oro de Venezuela en primer lugar compañero Pedro Infante Teherán Mimú Mervin que son parte de la generación de oro unos más otros menos la generación que se ha levantado en estos años con el orgullo de ser venezolano amando la patria amando nuestros valores y cuando Neivis tomó esta bandera yo sentí que la tomó con una fuerza muy especial que deben cultivar a ustedes esta juventud fíjense ustedes no solamente tienen la posibilidad del estudio de la educación que no tuvo otra juventud hablar de la juventud en general pero si hablara de la juventud en particular la juventud que tenía alguna discapacidad en el pasado le tenía negado toda posibilidad de educación primero de educación y de deporte todas las puertas estaban cerradas así que ustedes están transitando un tiempo de igualdad que está construyendo se no está construido todavía hay mucha exclusión y ustedes lo saben todavía hay mucho por hacer pero lo importante al verlos a ustedes su rostro de dignidad de alegría de esperanza es que uno dice ha valido la pena todo lo que hemos hecho pero falta mucho por hacer y lo vamos a hacer ¿quiénes? nosotros entre nosotros vamos a hacer lo que aún está pendiente y falta por hacer este evento se desarrollará en Sao Paulo con la participación de más de 20 países de nuestro continente la primera edición como ustedes recuerdan se llevó a cabo aquí en Venezuela los primeros juegos para panamericanos juveniles estos son los cuartos juegos los primeros juegos fueron en Barquisimeto en el año 2005 ya era una señal desde Venezuela muy clara que dio nuestro amado comandante Hugo Chávez Venezuela logró posicionarse entonces como campeón con 32 medallas de oro y creo que en ese momento se echaron bases muy sólidas muy sólidas para el movimiento deportivo paralímpico en Venezuela en esta oportunidad por primera vez bueno hay 12 disciplinas deportivas y nosotros por primera vez vamos a participar en 9 disciplinas deportivas es muy importante estamos conectados con Venezuela entera con una cadena de radio y televisión para democratizar el derecho a la información y para que los vean en su casa saluden pues para que para que los vean en su casa se sientan orgullosos allá vamos a participar en 9 disciplinas en atletismo van 30 atletas máxima concentración máxima concentración y mentalidad victoriosa el que no espera vencer ya está vencido mentalidad victoriosa siempre en natación van 27 nadadores y nadadoras naguará pues porque esto es esfuerzo de todos los días para llegar allá a Sao Paulo y lanzarse en la piscina han pasado meses años semanas enteras horas de disciplina atención superación en tenis de mesa lo que antes llamábamos ping pong ya no le llaman así ¿verdad? ¿por qué? la caimanera es ping pong si ustedes juegan ping pong yo juego tenis de mesa en tenis de mesa van 10 atletas nuestros en tenis de campo va un atleta en baloncesta en baloncesto en sillas aquí están nuestros atletas del baloncesto 12 atletas mira tenemos que echar una partida cuando regresen si va yo juego de vez en cuando todavía baloncesto antes le llamábamos basquetbol en inglés ahora se le dice como es baloncesto en voleibol sentados 8 atletas también en fútbol con parálisis cerebral 7 atletas naguará pues aquí están nuestros muchachos del fútbol que Dios los bendiga ¿vale? que belleza ver la sonrisa y la mirada de ustedes y la fuerza que ustedes transmiten en potencia ¿qué es eso? en pesa acostado levantamiento que pesa potencia 6 atletas tenemos que van repotenciados en bocias como vos las criollas pues parecido van 9 atletas en total 110 atletas para los cuartos juegos juveniles para panamericanos en Sao Pablo el año pasado tuvimos saben ustedes problemas muy graves de ingresos de la nación porque el petróleo se nos fue a 20 ahorita estamos atravesando una situación que no llega a la del año pasado pero estamos atendiendo petróleo se desplomó 8 dólares el barril durante una semana producto de las maniobras monetarias las maniobras informáticas las maniobras de quienes quieren destruir a los países petroleros pero al final terminan destruyendo a las empresas petroleras porque si el petróleo se desplomara otra vez a 20 Venezuela ya está preparada para seguir avanzando pero las empresas petroleras entrarían casi en fase de quiebra todas las empresas transnacionales del petróleo y del mundo a veces hay gente descocada ¿sabes que es descocado? que tiene el cerebro como un coco sin agua están descocados en los centros de poder allá en Washington y más allá gente descocada que quiere destruir a los países petroleros no se dan cuenta que se están autodestruyendo ellos mismos porque nosotros nos hicimos fuertes el año pasado yo estoy conversando con el secretario general Barquindo de la OPEP nuestro ministro Nelson Martínez está activado y ha conversado con todos los ministros de petróleo y de energía de los países OPEP y no OPEP la próxima semana es la reunión del comité técnico deben saberlo ustedes de los cinco países donde está Venezuela OPEC y no OPEP para seguir coordinando la estabilidad del petróleo pero a pesar de eso la inversión social en educación salud vivienda y deporte no le recortamos ni un céntimo de dólar y ustedes tienen todos los recursos para que asistan a esta y el ministro decía nuestro joven compañero ministro Mervi Maldonado nacido y criado en Mérida ¿qué parte de Mérida? en la Milagrosa un saludo a la gente de la Milagrosa fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA de la Universidad de Los Andes egresado como profesional contador público de la ULA deportista luchador buen bailador ¿ustedes no han visto bailar? no va a bailar hoy pero buen bailador en el poliandro la otra vez lo hicieron bailar ¿ustedes no lo oyeron? él dice algo totalmente cierto hoy se inicia con la participación de ustedes en los para panamericanos de Sao Paulo se inicia el cumplimiento del plan Tokio 2020 son ustedes los pioneros en el desarrollo del plan olímpico y paralímpico que los va a llevar a ustedes y a Venezuela a tener la mejor representación que nunca jamás tuvo nuestro país en Tokio 2020 y los recursos están garantizados y hay que seguir aprendiendo a hacer más con menos cada vez estirar las cosas como hacen nuestras madres y abuelas hacer más con menos hacer mucho con poco hacer mejor las cosas todos los días y a sentir lo que se hace a amar lo que se hace ustedes saben bastante eso a nosotros esa crisis de la guerra económica de quienes quieren ponerle la mano al poder político en Venezuela desde el exterior y desde aquí para volver a usufructar los recursos de nuestro país nos enseñó mucho 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 no saben ustedes cuánto nos enseñó hoy está cumpliendo años Albert Einstein una mente brillante nació de un hogar judío y no solamente fue un gran científico en el campo de las ciencias exactas de la física sino además fue un gran pensador y yo tomé este pensamiento de Albert Einstein que se los voy a leer a ustedes porque es hermoso como paradigma frente a las grandes dificultades que me ha tocado enfrentar ustedes dirán bueno y como aguanta Maduro no es Maduro vale es una historia de una patria somos todos y además nuestro aguante y nuestra fuerza es más que la fuerza física de un ser humano o un hombre es la fuerza espiritual colectiva de una nación que se llama Venezuela y tiene derecho a transitar su propio camino caminar con sus propios pies y construir su propio modelo social cultural político económico del siglo XXI y Albert Einstein nos ha insistido y yo leo esto en cada reunión que voy y cada vez que pueda lo pongo al frente para que esto conmueva el corazón de los que amamos a Venezuela sobre todo de la juventud Albert Einstein decía en una oportunidad no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo la crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y países porque la crisis trae progresos científicos un genio de la humanidad la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias lo comprobé en el 2016 lo compruebo todos los días lo comprobamos todos los días es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado tenemos que superarnos todos los días a nosotros mismos y todavía dejar una brecha para seguir superándonos como dice Einstein quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que las soluciones la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia el inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida es una rutina una lentagonía sin crisis no hay méritos en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia una forma poética nos presenta su sabiduría Albert Einstein hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es saltar el conformismo en vez de esto trabajemos duro dice Einstein acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla feliz cumpleaños desde aquí al espíritu inmortal de Albert Einstein y asumamos ese espíritu mañana se cumplen nueve años muchachos la edad de ustedes es de 14 a 18 me dicen ¿verdad? hay alguien por aquí que está cumpliendo 14 años que no lo conocía cumpleaños un año feliz te deseamos a ti mañana se cumplen nueve años de que el comandante Chávez fundó la misión José Gregorio Hernández nueve años lo vamos a celebrar por lo más alto y mañana voy a relanzar por lo más alto la misión José Gregorio Hernández ahora con el carnet de la patria para ir a atender específicamente los problemas reales que tienen todas las personas con alguna discapacidad en Venezuela son miles hemos aprendido mucho pero todavía también en este aspecto hay muchas cosas por hacer nuevas hay que retomar el espíritu original compañero de la misión José Gregorio Hernández para ir donde está el que lo necesita primero atender nuestra mano a darle una sonrisa a darle un abrazo es lo primero lo humano pero para que después llegue la salud la educación el derecho al trabajo al deporte la comunidad y que la misión José Gregorio Hernández que lleve el nombre de nuestro santo solamente le falta que le entreguen el título el certificado en Roma tenemos la esperanza de que más temprano que tarde el Papa Francisco ya le entregue su título porque está graduado con las mejores notas a José Gregorio Hernández como santo del pueblo médico de los pobres el médico y el santo más milagroso de la historia de nuestro país nuestro gran José Gregorio Hernández más temprano que tarde tendrá su título pero hace tiempo que está ejerciendo con sus milagros José Gregorio ¿verdad? yo soy un beneficiario de José Gregorio Hernández cuando tenía aquellos ataques de asma más de una vez me trajo casi de la muerte para que pudiera vivir para cumplir mi misión en esta vida José Gregorio Hernández estos ojos han visto cosas en esta vida yo mismo soy un testimonio de su poder milagroso así que mañana vamos a relanzar con fuerza y yo quiero que este movimiento deportivo nacional que ustedes han logrado ilvanar se incorpore presidenta del comité paralímpico venezolano Aiquel Hernández ustedes se incorporen con fuerza a darme idea y a participar desde adentro con poder de decisión y con mucho empuje a la misión José Gregorio Hernández a partir del día de hoy para que lleven todo este movimiento deportivo a todos los barrios a todos los campos si se puede Venezuela vamos a levantar así como estamos levantando el movimiento por la paz y la vida con nuestro secretario flamante secretario general esta leyenda del baloncesto nacional Mimú Varga que está incorporando a tantas deportistas muchos de ellos estrellas que se destacan en el deporte nacional y mundial vamos a levantar el movimiento por la paz y la vida en la misma dirección de levantar las misiones sociales que las misiones como José Gregorio Hernández que son tan necesarias tan nobles tan justas las podamos tomar con mucha fuerza ayer vivimos momentos de emoción hace tiempo que no nos emocionábamos tanto con el juego entre Estados Unidos y Venezuela jugamos con Italia son italianos los jugadores yo creía que le habíamos ganado a Estados Unidos porque ninguno vive en Italia ninguno nació en Italia son jugadores de Estados Unidos con apellido italiano y montan un falso positivo y que es un equipo de Italia Venezuela le ganó fue una selección estadounidense que tenía aquí el nombre de Italia que nadie se ofenda pero es la verdad eso es una estafa que nadie se ofenda pero es una estafa compadre es una estafa a si Venezuela se presentara en el mundial de fútbol y lograra pagar los mejores jugadores de fútbol del mundo y se presentara no sé con Messi con Ronaldo con Neymar con Luis Suárez y si bueno si venezolanos que dijeran a como es Venezuela no es Venezuela nos eliminaría el equipo o miento digo esto porque lo tengo aquí y no lo iba a callar un engaño de estafa no he visto a ningún comentarista deportivo que lo diga ah nos vamos a acostumbrar en el mundo del deporte a las estafas que cada quien monte su equipo como hizo Venezuela hoy podemos aplaudir a la selección nacional de béisbol con orgullo porque todos nacieron en Venezuela todos son venezolanos y aprendieron a jugar pelota en los barrios en las caimaneras en los campos nos sentimos orgullosos tenemos derecho a sentir ese orgullo de nuestros muchachos que vienen de caimaneras que vienen de las ligas de béisbol en los barrios en las parroquias en los estados y que han despuntado pero una cosa maravillosa y que son las mejores estrellas de las grandes ligas tuvimos problemas con el picheo un pelito pues porque bueno hubo problemas en la llegada de los jugadores pero ya el picheo está fino así que siéntanse ustedes inspirados por este equipo de béisbol neta y meramente criollo y venezolano que le dio tremenda victoria a Venezuela el día de ayer felicidades muchachos nuevamente y sigan adelante haciendo historia del deporte y del béisbol dígame esa jugada compadre repítela mira el skill play skill play skill play jugada suicida mira nadie se esperaba ese skill play miren los tres aos del noveno inning sobre todo este último aos fueron tres troncos de aos el batazo que agarró Escobar entre Tior y tercera y lanzó volando a primera luego el batazo bueno noveno inning con tanta tensión hizo su aos regular segundo y el tercer aos no es fácil yo jugué béisbol bastante y ese tercer aos un batazo por el lado izquierdo duro con rebote alto ir a buscarlo delante era la única oportunidad de meter el aos recogerlo y tirar perfecto que llegó una milésima de segundo antes que el corredor tocara la primera vale la pena tener un equipo así nos han dado tremendas alegrías el piché un poquito estaba ajustándose el juego contra méxico también la remontamos y estuvimos a punto de empatar faltó un pelito así luego nos dieron por muertos pero no estábamos muertos estábamos de parranda y ahora vamos para la segunda fase de el mundial de béisbol que viva venezuela felicitaciones muchachos vayan a ganar vayan a llevar nuestra bandera a lo más alto que dios bendiga a los atletas de venezuela que dios bendiga a los atletas paralímpicos hasta la victoria siempre con el mensaje de apoyo a la selección nacional de béisbol que está participando en la cuarta edición del clásico mundial de la disciplina primero en méxico ahora hacia los estados unidos termina la locución del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros algunos anuncios importantes en materia deportiva mencionar que asignó al vicepresidente ejecutivo Tarek el Aysami como padrino de la construcción del estadio de béisbol en el parque Hugo Chávez en la rinconada en la capital venezolana como un regalo para el béisbol para el deporte venezolano para el deporte en Caracas no solo a nivel profesional además anunciando que se está planeando hacer otras actividades en este recinto deportivo también para este miércoles el relanzamiento de la misión José Gregorio Hernández cuando se cumplen nueve años de su fundación ahora funcionará con el carnet de la patria en estos momentos el presidente se toma una foto con la delegación venezolana los atletas hombres mujeres jóvenes de la patria venezolana que con mucha emoción han sido banderados este día martes para participar en los Juegos para Panamericanos Sao Paulo 2017 esto será del 20 al 25 de marzo en tierras brasileñas así de esta manera por supuesto cerramos este mensaje despedimos esta cadena nacional de radio y televisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria suscríbete con el angbestos de radio ching suscríbete Gracias por ver el video.